¿Qué onda amigos de Facebook y de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Aider13 En este video les vengo a traer Good Award 2 de Play 2 Testeando en el emulador Aether SX2 Donde vas a... nada más es el test y una configuración básica Y ya, ahora está testeado en una Snapdragon 855 Con 8 GB de RAM libres, nada del más ni virtual, eso es basura y así Ahora, quiero mostrar que se sirve mejor que cuando lo tenía en el otro En el otro tenía muchas caídas y si se podía jugar y todo Pero esperaba una hora y se calentaba y ya de ahí otra vez lo dejaba de usar Y así va guardando partidas Ahora vamos a testear, les voy a poner el juego primero para que vean Cargamos estado para que vean como se ve a 60 cuadros y se ve muy bien Ahí está, se ve mucho mejor y diferente a lo que es Ahí están los FPS y ya, ¿no? Ahora, si mejoró bastante en este no se calienta en teléfono Como se calentaba en la Ether normal La versión 3668 que era la chida Ya las demás no valen la pena ni por decir Ahí está normal, ¿vale? Entonces ahí está muy bien y hasta se ve genial de que Se ve más rápido de lo normal Y en el otro, les digo, se calentaba Era muy tedioso Y en este agarra como si nada Entonces ahorita haciendo una prueba del juego Los FPS es como se mantienen Y no está como en el otro Y eso que está 1X en el otro hasta le ponía Por .5 de calidad Y en este ya está más genial ¿Vale? Entonces nada que ver Ahora, ¿cómo se hace eso? O ¿cómo lo logran? Y con los juegos, ¿cómo los agarran, no? En sí, lo único que tienen que hacer Es que cuando lo instalan y todo Y ya tienen las bios que tienen que tenerlas Ustedes, todo está en Google Yo no paso nada de enlaces ni nada La configuración Ah, y dudas y sugerencias Que en sí es más que eso Es este Lo dejaré en la descripción del video Y en los comentarios Cuando está la aplicación Aquí te da una opción en general En donde tienes que activar Usar Turnip Driver Que ya viene incluido Y no es como que lo tengas que agregar Como en Skyline Como en todas esas cosas, ¿no? O como en Yususuyu Todo eso que existe Que Sudachi está mejor, ¿no? O Vita 3K Ahora En ese caso ya lo agregas Y eso es todo Y si se dan cuenta No le moví nada Así como viene Y todavía lo tengo en OpenGL Igual lo podrían testar en Vulkan Pero pues yo uso OpenGL En mi caso Y viene a 1X Ni siquiera se puede bajar ¿Vale? Y aún así Normal En el audio le pongo cúbico Y en todo lo demás lo dejo normal Y ya no Yo ya no le moví nada, ¿no? En el BIOS tampoco Ustedes ya tienen que tener sus BIOS Y ahí más o menos se dan una idea De cómo es el BIOS Y ya lo detectan Y ya ¿Vale? Entonces igual Ese juego está muy cañón Y se ve muy bien O igual pueden testear Este de los Budokai Tenkaichi El 3 Pero es la versión Anime War Está mejor que las otras Y les digo Tengo unas mejoras Que en el otro Aether Porque en el otro Aether El 3668 Sí Pero como que se calentaba Como que pasó una hora Y se calentaba Entonces en este no he tenido ningún problema Hay mejor rendimiento Hay más FPS Hasta se ve raro de verlo Y el gratos A máxima velocidad Estando golpeando Con Con todo eso, ¿no? O sea, se ve más genial Entonces ahorita Estamos testeando Y ya, ¿no? Les digo Por eso hice guardado rápido En el caso del otro Y es lo que me gustó bastante Y bueno Ahorita Dejen que empiece Este me gustó más Este juego Porque veo que muchos juegan El que según es Este Este me gustó más Anime War vs AF Tiene mejores cosas Y lo actualizaron mejor Al grado de que podías Este Espérenme tantito Dejen poner esto Y ya, ¿no? Entonces les digo Es lo que me gustó Por decir aquí Ya puedes poner más fases Pues sí Vamos a poner esta Y vamos a poner a Vegeta Y también está bueno Porque le puedes poner La fase Del Mega Ultra Ego, ¿no? Y ahí está Y ya puedes coger Este A mí me gustó más Y están mejores Los especiales Y todo ¿Vale? Entonces Esa es la diferencia Que me gustó Que los juegos Los corre mejor No se siente Que se están calentando No se siente Que están sufriendo Y todo bien Y hay unos Que sí están a 60 FPS Y todo ¿Vale? Entonces les digo Esa es la diferencia Y deja el espérito Un momentito Y ahorita vamos a ver ¿Vale? Entonces esperamos Con el espérito Y hacemos el especial Ese es uno En bajarle Y ahorita hago el otro Que está más genial Que en los que yo he visto Que andan Diciendo que están buenos Del Del 4 para Play 2 Que es un mod No me gustó el otro Entonces Vamos a hacer el otro Y ahorita que me está pegando Y vean Se ve mejor Mejores gráficos Y todo Todo bien Y ahorita Que me salga el especial A ver si ya me sale Porque ni siquiera Lo estoy haciendo No me deja cargar Ya que me deja hacer el especial Ahí está No lo perdonaré Y ya te empieza a pegar Y se ve mucho mejor Que los otros Que he visto ¿Vale? Entonces Les digo Ahí está Ese me gusta Que no se calienta nada El phone Está muy bien Y se siente mucha diferencia Agarran juegos Que no agarraban Como los Guitar Hero Los mejoró Y así otros Que no detectaban Los Battle ¿Cómo se llama el otro? Ah El de Sencidades También está muy bueno O sea Tengo varias cositas Y Y ya ¿No? También voy a hacer un video Explicando Donde no veo Que siguen aferrados Al MyPS2 Que nada que ver Y lo usan Como si de veras Y está bien feo Igual para que chequen ¿No? Y este también Este creo que es un mod Que me pasaron por ahí Y también me gustó De los Caballeros del Zodíaco ¿No? Entonces Dejen poner Y siempre pide Lo de Memory Card Y es bien molesto ¿No? Pero estos son Como que Que andan por ahí Y que los mejoran Los mods Porque yo no Había visto uno de PSP Pero estaba muy X Muy feo Y pues hay que poner uno Que valga la pena Y pues ya ¿No? Entonces Ahí también le puse historia A veces a eso Me equivoqué Pero ya que empiece Luego luego ¿Vale? Para que veamos Y la adelantemos de volada A ver si lo pasa rápido Y no Empieza con sus cosas Y les digo Está muy bueno Entonces yo lo recomiendo Mucho Y esa configuración Es muy básica Nada más activas eso Del Turnip Y eso es todo ¿Vale? Entonces realmente No hay nada Que puedan hacer Y lo del audio Cubed o cúbico Y eso es todo Y ya va a funcionar Normal Y es una versión Más reciente Esta De esta versión Que les mostré De Aether Es la versión Uno Uno cuatro Mil cuatrocientos cuarenta y nueve Creo Algo así Entonces Nada que ver Está mejor Y muy chido Y ahorita les voy a mostrar Para que vean Como se ve ¿Vale? Y lo Que me gusta Es como se siente La optimización Y todo Así Su alento Por lo del veneno ¿Vale? Les digo Y tiene buenas cosas Les digo Hasta luego Voy a lograr Super bien Y super rápido Se ve otra onda El Supernova También no lo agarraba Yo lo agarro normal El Tequino Fighter Diez en uno Ese creo que ya Me lo había testeado Y me acordaba Que ya lo tenía Pero este me gustó Porque tiene todo Este lo encontré En un puesto Hace mucho tiempo Y lo adapté Y pues ya Lo agarro normal Y aquí ya te da La opción de escoger Creo que con los de arriba Algo así Ajá Y puedes cambiar Creo que ahí te dice Con cuál Ah cambias con este Viene la New Wave También Y la SNK K2 Eso está muy genial Está como que creado así Y vamos a darle Start Creo que era con Start O eh Círculo Ahí está Ese está muy bueno Y pues vean Ya hasta tiene eso Entonces Si mejoró bastante En el otro Se calentaba mucho También creo que está La 2002 Un Limit Match Y lo agarra Y lo agarra bien Entonces Ahí está ¿No? ¿No vieron? Para que vean O sea No nada más Es que Ahora si agarre Ya Y yo lo testé En ese Snapdragon También lo agarró En un Mediatek Helio G99 G85 Con 6 de RAM ¿Vale? Recuerden Que también A RAM Me importa Ahí está Para que sea rápido Y ese Yo lo juego Más en Flycast Pero pues bueno Ahí está Un test ¿No? Entonces Para que chequen Igual ¿Y qué más? Ajá Y vamos a probar Otro rápido Ya Para que vean ¿No? Hay uno que otro Que ya Ahora Esos tipos Coffs Son más en Flycast Casi está todo ahí Por decir ¿Dónde está? No Creo que está por aquí 2001 Ajá 2002 La 2003 La 2000 Coffs Creo que son Las otras Ahora vamos a poner La 2002 Ahí está Les digo Esta Yo había visto Esta modificación Y todo De 10 en 1 Y las Coffs También vienen Ahí Vienen 94 95 Hasta la 98 Ya la 99 Está genial Porque también Viene por aparte Y la mejor Es la versión De Dreamcast ¿Vale? Entonces Pues ahí está Testeando Esta es la versión Arcade Obviamente se ve Más genial Espero que les guste Y voy a hacer Video de PC2 My PS2 Que no vale la pena Y nada más Es una pérdida de tiempo Y pesa bastante Se va fusionando Con los juegos Y no vale la pena Y así varias cosas Voy a hacer otro De De Vita 3K Que ya mejoró bastante Y bueno Entonces Espero que les haya gustado Se lo recomiendo Ahí está la configuración Y todo Testeo de juegos Espero que les guste Saludos